Resolveremos esta ecuación aplicando el método de aspa simple. Para ello, tiene que estar primero en ese orden. Primero la variable con el exponente 2 y luego el que no tiene la variable x. x a la 2 se descompone como x por x porque x por x es x elevado a la 2. Ahora, dos números que multiplicados te de 63 y que su suma o su resta sea 2. Tenemos 9 por 7, ¿verdad? 9 por 7 es 63 y vemos que su resta es 2. Ahora, para que te dé un menos ahí, puede ser menos por más o más por menos. ¿A quién le ponemos el menos o el más? Como al medio está con más, se coloca el más al mayor, o sea, el 9. Más por menos, menos. Listo. Ahora, vamos a comprobar si todo está bien y para eso se multiplica en diagonal. Acá primero, x por menos 7, menos 7x. Ahora, x por más 9, más 9x. Menos 7 más 9 es más 2, con su x. Como salió exactamente igual a lo que está al medio, entonces, de frente. x más 9, igual a 0 o x menos 7, igual a 0 también. Ambos, ambas filas. Ahora, más 9 pasa como menos 9 y menos 9 más 0, menos 9. Siempre sumas o restas con el 0 del mismo número. Similar acá, menos 7 pasa como más 7. Y listo. Dos respuestas. Resipidas. Thanks. Lo ven Nay. Este es un año en tres. Es un año en tres. Toda forma. Vamos a ver. Esta es una. Ráos. Está. Y, palabra.